Muy buenas noches, muchas gracias Flor, Ministro de Educación, por la invitación. Cada vez que recibo la invitación para algún evento referido a un tema del cual estoy muy comprometido que es la educación, no puedo dejar de atender. Así que estoy aquí presente porque este es un evento, una ceremonia muy especial para 38 ciudadanos que reciben un premio que significa mucho para ustedes. Y lo digo porque yo hace cinco años lo recibí y como siempre lo he manifestado a lo largo de mi carrera profesional, a lo largo de mi vida, he recibido varios reconocimientos de diferente índole, pero el que yo más aprecio y el del cual me siento más orgulloso es el haber recibido las palmas magisteriales en Grauamauta. Eso para mí es una enorme satisfacción y motivo de orgullo. Recuerdo que lo recibí aquí y mi madre estaba en esa oportunidad, todavía vivía, ya falleció a los pocos meses que lo recibí, pero el hecho anecdótico es de que mi madre toda su vida ha sido docente de educación pública, docente del nivel primario. Y claro, cuando yo recibía, sentía que quien lo recibiera era mi mamá. Y entonces, ella estaba aquí en un hospital, estaba justo delicadita. Entonces, yo de aquí terminando fui a buscarla y a ponerle la medalla. Y eso era algo que realmente me dio una enorme satisfacción, porque además yo la recibí y sentía que cuando me dieron este reconocimiento, no era a mí, sino era a todos los docentes de la región que yo representaba, que era la región Moquegua, porque los cuatro años que yo estuve a cargo de la región, 2011, 2012, 2013 y 2014, Moquegua sacó el primer lugar en las dos materias, que evalúa la evaluación sensual de educación, lógica, matemática y comprensión lectora. Entonces, el Ministerio de Educación quería reconocer a los docentes de Moquegua, pero no podía reconocerlos a todos a la vez. Entonces, en mí, como gobernador en ese tiempo, presidente regional, me dieron ese reconocimiento, el cual me dio de orgullo a mí, a todos los docentes de Moquegua. Y dijimos, mire, o sea, sí se reconoce el esfuerzo y sí se reconoce la tarea y la meta que nos pusimos. Y en ese camino también estamos ahora en el gobierno nacional. Y claro, la escala es mucho más grande. Una región como Moquegua, uno puede lograr resultados quizás a más corto plazo, pero un país tan complejo, tan diverso, con tantas culturas en sí mismo como el Perú, es mucho más difícil lograr la mejora de la educación. Pero si algo debemos tener es perseverancia, es perseverar e insistir. Y vamos logrando poco a poco. Estamos lejos de la meta. Pero algunos datitos ya comienzan a decir que estamos en el camino. En estos días hemos recibido los resultados de PISA. Y no son los que quisiéramos, o sea, no quisiéramos estar más arriba. Pero vemos que dentro de los 80 países evaluados, el Perú está dentro de los siete que ha subido, que ha mejorado, y es el que más ha mejorado. Estamos entonces en el camino correcto. Nos falta aumentar la velocidad de mejora, pero estamos en el camino correcto. Y de alguna manera se corrobora porque también el día de ayer estuve en un evento que organizó Naciones Unidas porque presentó el Índice de Desarrollo Humano en la evaluación que ha hecho Naciones Unidas. Pero ¿qué cosa mide el Índice de Desarrollo Humano? Varios parámetros. Y uno de ellos, el que ha ponderado que hemos subido y por eso hemos recuperado varias posiciones, es precisamente educación. Entonces, estamos mejorando. ¿Tenemos que sentirnos satisfechos? No, porque hay mucho por hacer. Y ser conscientes que la educación es un tema amplio. La educación es integral. Yo aprendí que, claro, me sentía muy orgulloso de que los niños, los jóvenes en la región Moquegua mejoren sus competencias en matemática, en comprensión lectora. Pero eso es educación, es una parte de educación. Es importante, es claro que es importante, pero la educación es mucho más integral. Tiene que educar en valores, en ciudadanía. O sea, son conceptos fundamentales. Y por eso siempre coincidimos con Flor en que el objetivo de la educación no solamente es hacer mejores estudiantes, es hacer mejores ciudadanos. Es ahí donde vamos a lograr el objetivo. Y ahí es reconocer la diversidad, aceptarla. Y tenemos que comenzar a cerrar brechas. Porque también viendo ya a detalle la información de PISA, la información del indesarrollo humano, vemos que hemos mejorado, porque hay algunas regiones del Perú que han mejorado, pero otras no. Entonces, en el global podemos estar satisfechos, pero en el desagregado vemos que algunas regiones se están rezagando. Y es ahí donde tenemos, y ese es el rol del Estado, tenemos que esforzarnos para apoyar a las que se quedan rezagadas. Y trabajar con los gobiernos regionales, trabajar con los alcaldes, trabajar, cómo no, el principal actor de la educación están aquí, los maestros. Pero si no tenemos el apoyo de los padres de familia, no podemos completar el objetivo que nos proponemos. Entonces, la tarea es muy, muy grande. Pero estamos comprometidos. Y para eso sabemos que tenemos que trabajar en muchos temas, tenemos que revalorar la función docente. Para ello tenemos que reconocer el esfuerzo que hace. Y una de las formas de reconocer es mejorar su remuneración, que con mucho esfuerzo año a año estamos haciendo. Tampoco en los niveles que quisiéramos, pero dentro de la responsabilidad fiscal que tiene nuestro presupuesto, estamos año a año. Y por eso yo con mucho orgullo veo y satisfacción que el presupuesto del año 2020 también incluye un nuevo incremento para los docentes. También otro esfuerzo más para atender la deuda social, que también es un pedido de todos los docentes y seguimos viendo. Entonces, si mejoramos la retribución al esfuerzo de los docentes. También, obviamente, ¿no? Tiene que ser a todos. Y para eso tenemos que trabajar. Estamos mejorando en infraestructura. Estamos ya, en este año nos pusimos una meta de mil instituciones educativas. Estamos en ese proceso y alrededor de 700 que ya, y los otros están en proceso, estamos viendo y estamos trabajando. Entonces, infraestructura, el material a tiempo, el buen inicio de un año escolar. Mañana tenemos una reunión con los gobernadores regionales de todo el Perú. ¿Y cuál es la meta? Asegurar que el próximo año empecemos con todo completo mantenimiento de la infraestructura, el mobiliario, la implementación. Tenemos que tener la contratación a tiempo, ¿no? La contratación que normalmente empezaba el año escolar y recién se lanzaban los concursos para contratar a los docentes, para las reasignaciones, que ahora les he dicho, transparentemente hay que hacer. Entonces, el trabajo es arduo, pero estamos totalmente convencidos que si lo hacemos juntos, podemos lograr los resultados que venimos logrando, pero con mayores avances año a año. Y quiénes son, de alguna manera, los modelos a seguir, quiénes son los referentes a seguir, los 38 condecorados el día de hoy. Por eso, ustedes tienen que ser ese referente en cada una de sus regiones. Y qué bueno que estos 38 ciudadanos, hombres y mujeres que hoy día son reconocidos por el Ministerio de Educación con el más alto galardón que da, sean de 21 regiones. De alguna manera, vienen de todas las regiones del Perú, ¿no? De costa, sierra, selva, de norte, centro y sur. Sean ese referente, lleven ese mensaje, lleven ese ejemplo, lleven esa inspiración a sus colegas, a sus docentes en todas las regiones para que sigamos trabajando en este objetivo. Yo estoy convencido que podemos seguir mejorando y que si forjamos y mejoramos la educación, vamos a tener el cimiento necesario para ser del Perú el país desarrollado que todos queremos. No hay otra. Si no fortalecemos, si no mejoramos la educación, cualquier mejora va a ser circunstancial. Así que depende de nosotros y desde ya mi compromiso para seguir trabajando a favor de la educación, que es la única forma de desarrollar de manera sostenida y sostenible en nuestro país. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente.